¿Cuándo te diste cuenta que tus amigos eran en realidad amigos falsos? Cuando se burlaron de mí por ser anteriormente gordito, no solo inventaban cosas malas de mí para que creyeran que era algún tipo malo. Después de no hablarle y no juntarme con esos supuestos amigos, verdaderamente conocí gente que me valoraba y de ahí se volvieron mis mejores amigos. Cuando me hice tímida y como ya no era la primera en hablar, ya no me hablaban y solo unos pocos se acercaban. Ahí me di cuenta quiénes eran mis verdaderos amigos. Me cuido demasiado de eso al punto de que de chiquito no tuve amigos. El primero lo hice el primer año de bachillerato. Llega el momento en el que decido si vale la pena estar cerca de ellos por apoyo y para apoyo, sin considerar más las preguntas y consideran que somos amigos. ¿Cómo es difícil para mí saber lo que le hago? A partir de ahí es que los cuento, llevo tres. Cuando me di cuenta que dejaron que mi ex mejor amiga hablara mal de mí sin defenderme. Y cuando yo me enteré, todos le creyeron a ella y a mí me dejaron sola. Desde pequeña me sentí sola, pero ese día se sintió peor. Sentí el puñal en mi corazón. Pero hey, tuve un buen desarrollo de personaje. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. En el colegio tenía un grupo de amigos y todos nos cubríamos las espaldas. Pero un día en el receso se perdió el dinero y el celular del profesor. Nuestro grupo estaba comiendo al lado del aula y sospechaban que nosotros habíamos ido. Ya donde la directora nos interrogaron por separado, yo fui el último. Cuando entré la directora me dijo que mis amigos me habían señalado como el ladrón. Y que les conté donde puse las cosas. Cuando todo esto era mentira. Las cosas del profesor las encontraron en mi mochila y fui suspendido por un mes. ¡Son unos malditos traidores! Era más pequeña. Ella era mi mejor amiga en esa época. Ella solía engañarme para llevarme con la chica que me pegaba. Ella solo se quedaba ahí parada. Nunca hizo nada. Y solo ahora que estoy más grande, es que me doy cuenta que disfrutaba viendo cómo me hacían bullying. Yo tenía unas amigas que siempre me contaban de sus problemas. Y yo hacía todo para siempre escucharlas y aconsejarles muy bien. Pero cuando yo quería comentar sobre mis problemas, me ignoraban. Y también hacían de todo para que yo vea que sus problemas son más importantes. Cuando me dijeron para jugar a las escondidas. Y nunca me buscaron en todo el receso. Tenía 7 años. Cuando en muchas madrugadas lloraba y me contestaba que la maltrataba a su pareja. Y al final, cuando más la necesitaba, cuando quería un hombro para desahogarse, me decía que había cosas más importantes para llorar. Le metió miedo y convenció a mi exnovia de terminar conmigo y ocultarse en el closet inventando que yo era mala persona y que nos iban a juzgar por nuestra relación. Descubrí que tiene un chat de grupo en un círculo interno, pero soy el único que no está en él. Un amigo dejó de responder a mis mensajes de texto justo después de la graduación de la universidad. Como la misma semana nos graduamos, así que era más o menos un compañero de estudio que mantenían cerca para que yo los ayudara. Me utilizaste, Drake. Me invitaron a una despedida de soltera de una de las amigas de este grupo. Mientras estaba en la fiesta, me di cuenta de que yo era la única persona que no estaba invitada a la boda. Me habían invitado a la fiesta porque necesitaban que otra persona contribuyera para los gastos. No diría que tengo amigos falsos, pero definitivamente soy el amigo de la periferia. La mayoría de las veces, si no hay suficientes boletos o de espacio en un auto para que todos vayamos a hacer algo, soy yo el que quede excluido. No me molesta mucho, pero me gustaría que fueran más conscientes cuando me hablan acerca de las cosas que hemos hecho. ¿Recuerdas cuando fuimos a ver el... ¿No fue divertido? No, porque no me invitaron. En esas situaciones suele ponerse incómodo, dicen... Oye, te hubiéramos invitado si tuviéramos las entradas o el espacio, etc.